Vamos a empezar aquí, vamos a dar un cortecito, un corte leve a este árbol, un cortecito leve. Solamente vamos a cortar todo esto que está aquí. Así que vamos a dejar el árbol en cero, vamos a dejarlo más que con un par de ramas principales nada más. Y eventualmente pues haremos como el otro ficus benjamina, que empezaremos a escoger la ramificación. Así que no les voy a coger mucho tiempo, porque esto va a ser un trabajo rápido, rápido y certero. Así que es una poda, lo que llamamos una poda drástica. Poda drástica, vamos a eliminar lo que tenemos y empezar otra vez. Así que si tienen alguna pregunta, me lo dicen. Vamos a darle tiempo a que un par de gente se conecten. Voy a estar mirando acá las preguntas, por eso voy a estar mirando este celular, porque el otro celular no lo puedo ver. Tengo el ayudante que me está ayudando, pero el reflejo del sol no deja ver muy bien el interior del teléfono. Así que vamos a... Albert M. mirando, estaba mirando. Así que vamos a empezar ya mismo. Mientras tanto, pues vamos a enseñarle el otro ficus benjamina. Déjame cogerle el teléfono. Y yo les voy a enseñar el otro ficus benjamina para que vean. Tenemos problemas aquí con la señal. Déjame... Voy a empezar el video nuevamente, yo creo. Si no, pues vamos a ver si no se interrumpe acá. Porque allá, pues la señal como que no llega muy bien. Se me olvidó quitarle el wifi para ponerlo directo. Vamos... Perdónenme, gente. Vamos a cortar para quitarle el wifi y ponerlo directamente con el dato. Para que entonces no se vaya a cortar la comunicación. Díganme si se está viendo bien. Si se está viendo bien, pues lo dejamos así. Si se ve entrecortado, pues empezamos otro video. Díganme cómo se está viendo esto. Ok. Alberto mirando. Háganme un comentario a ver cómo se está viendo el video. O si está interrumpido. No está interrumpida la comunicación. Pues lo dejamos así entonces. Ok. Sí, bien. Bueno, pues nada. Vamos a... Empezamos. Si empezamos, empezamos aquí. Vamos a ver qué hay. José, mi pregunta es la influencia de las fases de luna. ¿Se encuentra para poda drástica? ¿Se toma en cuenta? No necesariamente. Yo, mi opinión. O sea, podas tú puedes hacer el menguante. Tú puedes hacer el luna nueva. Pero si no tienes el tiempo. Y el periodo es apropiado, pues lo puedes hacer. En el pico yo no me preocupo por eso. Así que lo voy a hacer ahora y va a ser drástica. Aquel se hizo fuera de luna también. Y ya ustedes ven como reto yo. O sea, que no creo que en la agricultura sí influencia mucho. Pero en bonsai, pues, para colestar yo prefiero la menguante. Eso sí. Pero para hacerlo un cualquier tipo de trabajo, no. Voy a empezar por aquí. Mis herramientas principales. Y a ver lo que estamos haciendo. Si puedes venir por acá. Miren los grosores que están aquí. Estas ramas que están por aquí sufrió un percance y se enfermó por un hongo que le dio. Ahora está brotando todo aquí, pero entonces no tengo el balance apropiado con el resto del árbol. Por lo tanto, voy a eliminar todo este follaje para entonces darle vida otra vez nuevamente al árbol. Y así, pues, puedo balancear el crecimiento del árbol. Así que nada, voy a empezar por aquí. Yo hice unas marcas ahorita. Antes de empezar el video, hice unas marcas en el árbol por donde voy a empezar a cortar. Así que vamos a ver. Por ahí viene ahora unos anuncios. No pagados. No pagados. Espero que no moleste el video. Le di un ángulo. Este por acá. Le di un ángulo a la rama para que entonces la próxima brotación que salga, salga por debajo, no por arriba. Porque si sale por arriba, me puede ir para arriba y no quiero. Quiero que salga hacia el lado. ¿Ok? Así es que vamos a hacer lo mismo con estas ramas. Están en ángulo. Están en ángulo. Están en ángulo. Si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, me deja saber. Si te aleja, no se escucha fuerte. Voy a tratar de, porque estoy a la intemperie y necesito espacio para que se pueda grabar el trabajo. Y entonces me tengo que alejar un poco. Pero nada. Vamos a ver que... ¿Cómo termina esto? Hablar un poco más alto. Sí, lo que pasa es que no puedo estar gritando porque el vecino me oye. Empezó la puntina. Tólico bien. Suérico elゴra. La puntina. Si te alejas es que esto se ha gustado. Espéren, aquí te pegamos un poco. Oye. Tascasw Aparece que esto se hace bien. voy a chequear si tienen alguna pregunta vayan mirando ahí lo que está por aquí estamos por aquí no hay ninguna pregunta por ahora que seguimos por aquí seguimos trabajando gracias 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 Esta rama no la voy a tocar, para que coja fuerza solamente la voy a eliminar un pedazo de la rama para llevarlo con esta que está acá. La rama no la voy a tocar, para que coja fuerza solamente la voy a tocar. La rama no la voy a tocar, para que coja fuerza solamente la voy a tocar. La rama no la voy a tocar. La rama no la voy a tocar. Por aquí, venimos acá atrás. No se asuste gente, mira para atrás, esta es una rama. La rama no la voy a tocar. 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 Ok gente, ya casi, 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 casi. Todavía nos falta. La rama no la voy a tocar. Fíjense que tenemos en la parte interior del árbol, tenemos ramas con verde, o sea que no voy a tener mucho problema. Así que, espero que el Algo responda bien. ¿Ya vieron lo que es? Déjame ver si tengo alguna pregunta. Y chequea la imagen, que chequees la imagen. Ok, me acabas de dar valor para hacer lo mismo con un Benjamina que tengo y que perdió par de ramas, por un descuido mío. Entiendo que el Benjamina no se puede degollar totalmente, bueno, el Benjamina si está totalmente saludable, lo puedes hacer, yo lo hice con el ficus mio Benjamina que hay otro video en el grupo puesto que se llevó a cero totalmente, no tenía ni una sola rama verde. Y brotó, ya lo vieron como al principio de este video está, o sea que lo puedes hacer. Este árbol, Marco, este árbol es mi primer árbol de mi colección, tiene 35 años. Vengo llegando, ¿me puedes contar por qué la poda tan drástica en este árbol? Bueno, Leo Vera, la poda drástica se hizo porque esta rama enfermo, esta rama que está acá, la está viendo allá en el video. No sé, chequea el... A ver, no, a ver si está tú aquí. Aquí. Que casi no veo, casi no veo. Aquí. Ok. Si, no, no estás ahí. Ahí. Aquí. Entonces, esta rama es enfermo y no tenía proporción ahora los follajes porque ha tardado mucho en ramificar, lo que se hizo fue para darle fuerza al árbol en su totalidad, pues se hizo, se hizo esta poda drástica. Aparte de que ya estaba muy grande y quería, pues, llevar, compactarlo un poquito más. Ok. Ok. Ahora, eh, déjenme ver si tengo alguna otra pregunta por aquí. Eh, vengo llegando, ok, ya. Tau Bonsai, Cheo, Maui, Tau, deja la juntilla con Julio Rivera. Ese no ha mostrado ni un solo árbol. Yo no sé qué pasa con él. Que muestre árboles ahí, a ver qué pasa, para que demuestre lo que está diciendo. Él es bien metodista, bien detallista con esto de la ramificación. Y eso es lo que buscamos también, más o menos buscando ramificación en el árbol. Así que, nada, este, como pueden ver, pues, este, este, más o menos es el trabajo de hoy. Ahora lo que, lo que tengo que, pues, ya que está ahora, este, sin ramificación, pues, tengo que limpiarle todas las raíces aéreas que están saliendo para eliminarlas y no, y que no me dañen el diseño. Entonces, tener un tronco limpio. Tau Bonsai, Cheo, Maui, Tau Bonsai. Y que se ve entonces la escritura del árbol como tal. Porque laatra del árbol, pero muy que, por ejemplo, la ladrón, se salió un Zeiten que, pues, ya que imaginas tengas hacen el pecado absolutamente más de una forma situación de la madre bueno, ya que le Notes un poco en ser dentro. ¡Tsle inflame al filtro! ¡Ten revame para uno a la dzień! Gracias. 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 aprovechando sacando las raíces aéreas que no están en el diseño, que se han ido pegando porque se desarrollan solas. Y entonces nada, ya para concluir el video ya mismo. He dejado todo lo que es la ramificación interna, que tenía ramificación interna la he dejado para que siga brotando y siga trabajando el árbol con la savia. Gracias. Ahora una buena abonada con abonada con nitrógeno y eso pues me va a ayudar a restablecer el follaje. Así que, espero que, como dicen muchos, que esto les sirva de inspiración para que puedan arreglar el árbol, los árboles. Así que yo creo que con eso, yo creo que con eso estamos por el día de hoy. Déjame ver si hay alguna pregunta antes de irme. Si tiene alguna pregunta tiene cinco minutos para hacerla, porque el sol está caliente, caliente. Ok, visto. Ángel Miranda, José Orlando. Ese fico, cuando lo adquiriste, era un esqueje colestado pre bonsai o de vivero. Este árbol, yo estuve en una exhibición en Plaza Las Américas, un molde que está aquí en Puerto Rico. Y del piso, yo cogí más o menos una ramita como esta. Una ramita. Yo tenía en casa, pensando en que en casa yo tenía una piedra con un boquete y dije, contra esa ramita yo no tengo, yo voy a meter esa ramita dentro del boquetito. Bueno, actualmente, actualmente, la piedra está dentro del árbol, como parte de la base del árbol. Y este es el desarrollo de 35 años de trabajo de una ramita que cogí del piso. Así. Y tengo la foto, se la voy a postear ahorita, la voy a postear ahorita para que vean la foto que hay, la piedra, para que la vean. Así es que 35 años de trabajo, 35 años de paciencia, 35 años de técnica desarrollando el árbol. Así es que se puede alcanzar. Todo lo que ustedes se propongan en el bonsai, se puede hacer. Miren, ese que está ahí, ese se va a desfoliar, se va a tumbar. Todo ese follaje que ustedes ven ahí, todo ese follaje que ustedes ven aquí es nuevo. Él acaba de florecer y acaba de botar toda su fruta. Mira cómo se ve la imagen. El que interese fruta, pues, me puede, si es de aquí de Puerto Rico, pues le puedo regalar algunas de ellas, los higos, para que desarrollen los higos de semillas. Pero todo este follaje se va porque ya el árbol se está alargando mucho, ya está muy amplio y quiero llevarlo otra vez hacia atrás para que vuelva a renovar su fuerza. Esto se hace para renovar la fuerza del árbol, para que entonces tenga un desarrollo vigoroso nuevamente. Porque ya, pues, ya ellos, como ustedes pueden ver, ya las ramas están muy vacías adentro, en la parte de adentro. Así es que, dame, 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 como pueden ver aquí, ya tiene mucha ramificación vacía dentro del árbol. Y quiero, pues, llevarlo otra vez también, pero no tan a cero, pero quiero, quiero podarlo bien drásticamente también. Así es que, pero ya todo ese follaje que tienes es nuevo, así es que ese es el próximo que se va a ir. Pero no se va a ir como este. Se va a ir un poquito más, más light, un poquito más light. Ok, no tengo nada más preguntas, no hay más preguntas, gente, no veo más preguntas. Si hay alguna otra pregunta, me dejan saber. Déjame darle un, 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 una vueltita por la parte de atrás del árbol. Están viéndolo ahí, ¿verdad? No veo, no veo la cámara porque tengo el reflejo de la luz, del sol, metí en la, en la, en la pantalla, así que espero que estén todos viendo bien ahí el árbol. Esa es toda su ramificación. Así es que, vamos a, ahí. Sí, Aníbal, puedes, puedes desfoliar y cambiar el sustrato. Gracias, Cristian. Sí, se está viendo bien. Ok, Alberto, sí se ve bien. Ok, perfecto. Es que no, es que no puedo ver porque hay, este, la luz del sol. Miren, este fue el otro que se hizo, que se hizo el otro video también. Este es un ficus benjamina nuda, estilo Van Yang. Ese se hizo la otra vez también y se dejó en cero y ya al mes él había brotado completo ya nuevamente. O sea que, que no hay, no hay, no hay que, hay que perderle el miedo a trabajar con los ficus. Miren cómo está la brotación nueva de raíces. Este es un estilo Van Yang. Así es que, nada, espero, espero que, que lo estén disfrutando. Déjenme mostrarles la, la yaboticaba que lo vieron en fotos. Esta es la yaboticaba que le hice la poda, los otros días, una pola selectiva de diseño. Esta rama aún todavía se está trabajando porque necesita más follaje y más ramificación aquí. Así que, pero miren qué bonito el tronco. Un tronco muy bonito. Cuando se moja, se pone todo broncito. Y esto es un tamarindo. Miren cómo está la florecida del tamarindo. Este tamarindo se está trabajando desde 1998. Fue colectado en el 1998. Y para el que le gustan los flamboyanes, aquí está mi flamboyán florecido. Aquí están viendo el flamboyán. Con sus flores. Tiene un tronco muy bueno. Ahora, cuando termine la florecida, pues vuelve y se lleva atrás. Para entonces poder... Ese es un lirio de agua. Este es mi Brazilian Rain Tree. Miren el tamaño del tronco. Espectacular. Este tiene 20 años conmigo. Desde el año 2000 se está trabajando. Y la que podré los otros días, que es la astromelia, la lagostremia, indica, ya brotó todo nuevamente. Que fue lo que les dije la otra vez. Este árbol lo estoy llevando con poda direccional de Clip and Grow para dirigir las ramas y no tener que alambrar. porque este árbol se marca. Tiene la corteza muy... muy este... liviana, o sea, muy fina. Y se marca la corteza más rápido que cualquier otro árbol. Pero... Este es un árbol espectacular. Bueno, gente. Yo creo que ya estamos... Este fue... Ah, este fue el árbol de la charla. Barrido por el viento. Esto es un... hibisco-utiláceo. Este ya... Este ya está empezando a brotar otra vez desde el domingo que se defolió. Así es que... Vamos a... a despedirnos ya con esto. Vente acá. Bueno, gente. Pues para los que no vieron el video del principio, lo que hicimos fue llevar este árbol a cero. Es un ficus microcarpa. Tiene 35 años de edad. Es mi primer árbol de mi colección. Y se llevó a cero. Porque tenía un defecto en la rama aquí principal que se murió. Y entonces... Todo el follaje estaba desbalanceado de este lado. Y muy... Mucho follaje en este lado. Y poco en este. Pues lo que hice fue balancear el árbol completo. Para que retolle y renueve su fuerza. Y así pueda brotar parejo nuevamente. Aparte. Pues que lo compaste también un poco. Ese árbol tenía... El que lo vio desde el principio. Tenía ramas hasta aquí. Hasta este lado. Y... Y entonces... El... El follaje estaba demasiado largo. Entonces lo quise llevar otra vez a... Un cuello a compastar un poco. Así es que nada, gente. Nos vemos. Hasta luego. Espero que hayan disfrutado. Déjame ver si tengo otra... Una pregunta antes de... Antes de ir. Salvatore. Otra vez está por ahí. Conectado. Salvatore. Saludo, maestro. José Luis. También lo está viendo. Como se notan los años de arte que pasan sobre ella. Sí. Tiene muchos años. Muchos años de trabajo. Y muchos dolores de cabeza que agarro. Así es que... Pero ahí estamos. ¿Puedo... ¿Puedo le ponía el gráfico? ¿Me cambié? Sí. Aníbal, sí. Puedes desfoliar y... Y cambiar sustrato. No hay problema. Bueno, gente. Ahora sí. Que el sol está... Está duro. El sol está muy fuerte. Nos vemos. Gracias. Hasta el próximo. Dale compartir. No puedo ver. ¿Qué? No puedo ver. No puedo ver. No puedo ver.